Mi nombre es Neftalí Arias, soy de Plan Diversidad, una organización que trabaja en defensa de los derechos de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros acá en la ciudad de Guayaquil. Creemos fundamentalmente que las poblaciones estigmatizadas, discriminadas e invisibilizadas por siglos, como la de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros, deben participar activamente en procesos de integración. Hoy podemos decir que el ALBA es un espacio de integración, pensando en la gran patria, en la patria grande, en donde podamos realmente ir construyendo poder popular desde los invisibilizados. Mientras no estemos permanentemente trabajando, no vamos a poder lograr el desarrollo de nuestros derechos, la visibilidad de nuestros derechos. En 1997, cuando se penalizaba la homosexualidad acá en el Ecuador, un grupo de compañeros logramos despenalizar la homosexualidad acá, pero solamente fue la lucha, la visibilidad, la permanencia. El estar allí permanentemente demostrando que lo que nosotros pedíamos no era simplemente que se nos incluya por ser homosexuales, sino como seres humanos. Que tenemos los mismos derechos y los mismos deberes en función de ir construyendo realmente una patria que no haya discriminación. Y esa gran patria, la patria grande, la patria que soñó Bolívar, tiene que ser en función de eso. ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina!